La Comisión Nacional del Agua desarrolla infraestructura hídrica, así como mantenimiento y rehabilitación a presas e infraestructura en varios estados de la República Mexicana, señaló su titular Germán Martínez Santoyo durante una reunión de trabajo con la Comisión de Recursos Hidráulicos del Senado de la República. El funcionario federal destacó que en Tabasco, en el municipio de Macuspana, construye la planta potabilizadora en la Villa Benito Juárez, la cual brindará el servicio a varias comunidades indígenas de la zona y en la que invierten alrededor de 458 millones de pesos. En Sonora, como parte del Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui, se trabaja en un acueducto para llevar agua potable a sus comunidades. En Sinaloa, se avanza en la creación de la zona de riego de la presa Picachos y se construye la Presa Santa María y en diversas entidades se da mantenimiento y rehabilitación a presas e infraestructura hidráulica. Martínez Santoyo indicó que también se lleva a cabo la construcción del acueducto Concordia, Canal Centenario, Acueducto López Mateos, Presa El Zapotillo, Presa La Libertad, Proyecto Agua Saludable para la Laguna, Plan Hídrico Tula de Allende Hidalgo, Obras de Protección, En Paso Largo Veracruz y el Parque Ecológico Lago de Texcoco. Noticias TVT.